Hola, que tal muñeca y muñeco, hoy te voy a hablar de un chumán, de un entretene, un cantante de... Palada, bachata, salsa, trova, etc, 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 no tengo todo el día, ¿qué se llama? Tony Brown Y que vida, si a mi la vida se me fue como un... Me cansé A la década de los 60, nací en Villa Jaragua, Pedernales, donde los perros tienen que recotarse paladra A corta edad pertenece a un grupo infantil que se llamaba Piedra, parece que tenían problemas en los riñones Tu gran inspiración ha sido Pedrito Fernández, cosa rara porque nunca le he visto cantando La Mochila Solo o Mamá Solita ¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? En el 1984 se mueve el campo a la ciudad, y ahí es que pertenece a la agrupación de Aníbal Brajo Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanza En ese entonces tenía menos carne que un espagueti un viernesano Pero ya pasó lo fuerte de ti, con fiesto gol, no es tu gol ¡Oh! ¡Diga no me mordes! ¡Diga no me mordes! Tiraba sus pasitos pa' caer Mi amor, tú me tiene mamá Soñando con las alturas Esta muchacha tiene que ser mía Antes del día de sin vestidura Como el pelado se la estaba juzgando Como la gas encima del toro Aníbal se puso bueno, bravo Y se inventó una gira pa' Nueva York Y ahí lo abandonó ¡NAYOR! Entonces Tony inteligentemente Se metió en la universidad Y pudo vender toda la empanada ¡Diga no me mordes! Con ese dinerito Mandó a hacer un par de trajes Empezó a tocar puertas Como nadie le abre Y entonces se metió por la ventana Pero eso no duró mucho Luego entonces se le abrieron Escenarios Porque usted cuando iba pa' Queen Ahí estaba Tony Bravo Se iba pa' Manhattan Ahí estaba Ella tiene la magia De un instante de amor Tony Bravo Se iba pa' New Year's Y estaba a quién ¡Y qué vida! Tony Bravo Se iba pa' El Bron Estaba ¡Y qué vida! Tony Bravo Se iba pa' Brooklyn Estaba ¡Y qué vida! Tony Bravo Era unipresente El man se hace siempre Acompañar de un tal Rodolfo Que toca Como el que está escribiendo a máquina No se da ni cuenta Cuando la mira No te va a dar Mírenlo El man se molesta En mirar al piano Y creo que le paga Si no me equivoco 10.50 a la hora El manager de Tepana Es uno que se llama Guillermo Rodrigo Wow Ese tipo Moja Nada más de hoy Lo canta Aparte de todos los lugares De todo Nueva York El tipo Canta en Boga Bautizos Día de la madre Día de la madre Una hora después El día de independencia De los Estados Unidos El tipo Picama Que hace Tona en los ojos Una de las cualidades Más importante Aparte de ser un buen Interprete Y showman Es que el carajo Se sabe A tal Social Security De la gente Del público Que lo visita En los show Y hasta el cumpleaños De la bisabuela Una memoria Del carajo Si alguien Te pregunta Que como tú Conoces a Tony Brajo Dile Nah Que me lo dijo El chombo No